Ella es María Laura A ver, a ver Míralo, justa que es ella, oye Justita pa' ti Cárgala, pues Venga, vino de rojo Ahí está Ahí está Yo te aviso, yo te aviso Tiempo y... Uno Saca la cuenta, compadre Saluditos de cumpleaños hasta Cerro Silvestre Tú estás apoyando al Sporting, ¿ah? ¿Sí o qué? Cool Oye, final, a final, a final Bien, eh, bien, eh Hey, compa Tu esposa sabe que tú estás aquí, Henry Sí, sí, en serio Pero sabe que viniste a cargar tanguita roja Claro, si esa televisión es para ella Lamentó 24 ¡No! ¿Y está viva? Henry, para la próxima, compadre Gracias por venir Siguiente, participante, caballero ilustre ¿Cuál es su nombre? Señor Carlos, ¿de dónde viene usted? De Acuora El video poca se queda pensando Venga para arriba Vamos a cargar a la muchacha de inmediato A usted le voy a poner a la más joven de nuestras modelos ¡Ingrid! ¡Pase malbatíbulo! Aquí está Ingrid Mira, le tocó, le tocó morena ¿Qué pasó? ¿Qué está preguntando? Logística Ahí está, por ejemplo Ya Permítame, permítame Él es un señor muy justo Permíteme, María Laura Por favor ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Quería presentarse? Ingrid Por favor, preséntate al señor ¿Cómo, cómo eres? Mucho gusto, señor ¿Por favor? Preséntate Carlos Ah, qué bueno Ya estamos lindos Entonces, preparados Ahora sí Ya están las presentaciones de rigor ¿Lista? Cárguela como usted quiera, señor Sin miedo No le saques la raíz cuadrada Esto es fácil y sencillo Básico Y tiempo Yo le aviso Uno Vaya sacando su cuenta Vaya sacando su cuenta Ahí va el hombre Está como sacando el trinomio cuadrado Perfecto De la forma AX cuadrado Más BX Y tiene que estar concentrado Porque Oiga, ¿qué pasó? Usted tiene esposa Hoy duerme en la sala Bueno, el LED es para la sala Hoy duerme en la sala de Pacora Con el LED al lado Así, ¿ve? Hoy duerme con el LED Ahí en la sala de Pacora Hoy le mandan saludos a Ingrid Y dice ¡Ah! ¡Ay, madre de Dios! Ingrid, ¿estás viva? Ingrid Ingrid In... ¡Oye! Hermosa Ingrid Vaya papacora de inmediato Siguiente participante ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es eso, Joel? Mi suéter ¿Tu suéter? ¿Y por qué cargas el suéter en una bolsa? ¿Estás comprando suéter? Hace mucho frío Ah ¿Estás listo para jugar o qué? Voy a mandar un saludo A ver ¿Listo para jugar o no? Sí, está bien Voy a mandar un saludo Fren Fren Está burlando Fren Fren ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo? ¿Tú viste una pelea? ¿Qué pelea? ¿Por qué lo dices? ¿Tú peleaste o algo? Ah, bien ¿Tú tienes esposa? ¿Tú tienes novia? Sí Estamos notando No, eso fueron los mosquitos Oye, pero espérate ¿Y si es Drácula? ¿Tú tienes gato? No, son los mosquitos anoche que lo me hicieron banito ¡Oh! ¡Oh! Venga, por favor Háganme un detalle de esto, mi hermano Porque, atención Cuidado con el chingoncuyo, compa Porque está dando duro Oiga Y lo agarraron en masa ¿Qué será? ¿Lo agarraron? ¿De verdad? Oye, te secuestraron entre todos Entre todos los mosquitos Ven, no te dejes la próxima Vamos Venga Mira lo que tengo para ti de regalo Y ella no muerde Venga, arriba Ni pica Mira este mosquito Mira usted Mira este mosquito para usted Venga Arriba, Sonia, preciosa Vamos a jugar Preparado, compadre Venga Yo te aviso Tiempo Y Uno Bueno, usted se imagina Si este señor llegó aquí hoy así ¿Cómo saldrá ahora que llega a su casa? Dice Dice Eida En nuestro Twitter Que son unos mosquitos prehistóricos Exactamente Eran mosquitos garrapatas Es que se mezclaron Se cruzaron Eran mosquitos cruzados con garrapatas ¿Está preparado, compadre? Saquen la cuenta Yo no sé Más o menos Ahí Usted ¿Qué piensa? Son 30 segundos Oye, casi lo logran Mira lo que le dicen a Peter Dice Me gustaría ser un pajarito para pararme en tu ventana Y darte un piquito todas las mañanas Eso es para ti Acuérdate que Estamos hablando del jardín De la cosa Escuchando, Peter Oye, ¿qué fue? ¿Fue gallina o gallino? Fue Amay Fue una chica Yo pregunto primero Fue una chica Porque en Twitter te puede escribir cualquier cosa Venga Venga para arriba Preparada, bonita María Laura ¿Está lista? Venga, pues Agarre a mi Justa modelo A ver Justita ¡Oh! Hasta que está remangada Cuidado Agárrese del pelo María Laura Tiempo Yo le aviso, compa Pónganse atrás Uno Está el hombre Está el hombre apretando Cuidado Peter, ponte atrás, por favor Que no lo veo muy seguro al señor Me preocupa, María Laura Ahí está Ahí está A ver Concéntrese, compa Que es un led de 32 pulgadas Lo que usted se puede llevar hoy para casa Sí Y él ha venido como 18 veces Así que yo quiero Ya jugó a este juego Yo quiero que él ya gane Yo creo que él es el jugador que más ha venido a todo o nada ¡Ah! Pero qué cálculo ¡Ay, no! Estuvo cerca Un saludito para la señora Tina en Villas del Carmen La Chorrera Que está de cumpleaños De parte de sus hijas y sus nietas Natalie ¿Por qué no sacan la cuenta bien, brother? No sé ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Yo estoy bien, gracias a Dios Me llamo Juan ¿Mandan saludos a tu gente? ¿De dónde vienen? Bueno, le mando un saludo a mi familia A Chachorrillo Y a mi mamá allá en Tucumán ¿Tú conoces a Chócula? A Chócula Yo no sé A Drácula Sí, pero a Chócula no No, no sé si se llama Drácula No, yo le hice en Drácula por el área Y yo le digo no pa' Drácula A Chócula no No, Chócula trabaja aquí, vive allí en Chorrillo Sí, pero está de vacación Chorrillo, no lo conozco ¿En la 25? En la 25 Ah, ya, yo no veo Mis familias no son de la 25 Son de la 27 y de la 28 ¿Y no se conocen? ¿No estás cerquita? No, pero se están al lado Son muy distintas a la calle Hay personas que no pueden De la 27 no se pueden bajar para la 25 Ah, ok, ya entendemos Es verdad, esas cosas Lamentablemente esas cosas todavía se dan Bueno, ¿mi hermano está preparado para jugar? Claro que sí ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces Natalia Recuérdale qué se va a ganar Juan Te vas a llevar un let de 32 pulgadas ¿Escuchaste? Un let de 32 pulgadas para ti Sí, es tuyo A ver, Ingrid, venga para acá Te tocó morocha Venga, arriba A la jovencita Ahí Cárguela pues Ajá Vamos Juan, concéntrate No me la dejes caer Juan Oh, se la ha puesto en el pecho Ajá, para que no se le caiga Tiempo Y Uno Oye Juan, pero un poquito más Y te la pones en la nariz La está oliendo La está oliendo Quería o let de Ingrid Oye, queremos recordar nuestras redes sociales Arroba Todo Nada TVN en Twitter También en Facebook como a Todo Nada TVN Y en Instagram Arroba Todo Nada TVN Está rezando este hombre Está rezando Así que señor, por favor, permíteme ganarme este let O está oliendo a Ingrid Ay, casito Casi lo logra Chicos, ¿qué pasa? 27 27 segundos No lo logró No Señores ¿Cómo se? Miren Gracias.